¿Qué es la calidad de vida urbana? Ocupando la comuna de Osorno el puesto número 13, con un 51,7%, cifra superior al promedio nacional que fue de 42,3%. Seis meses más tarde, se ratificaba con creces este análisis, pues se conocen los resultados de Visión Humana, consultora de investigación y tendencias que evaluó a 24 capitales provinciales en su sexta versión del Barómetro Imagen Ciudad 2016, publicación que ubicó a Osorno en el séptimo lugar de las mejores ciudades del país donde vivir. Una realidad que no es producto de la casualidad, sino gracias a la planificación que las autoridades locales han dispuesto bajo su mandato, con la finalidad de garantizar el bienestar social ante todo, preocupándose por abordar temáticas del interés del ser humano, entre estas, una mejor salud, mayor seguridad ciudadana, protección al medio ambiente, entretención y el desarrollo del entorno donde vivimos. Esto también ha marcado pauta en las decisiones de los privados que buscan territorios felices donde invertir, pero también ciudades que les brinden a sus clientes la estabilidad necesaria para proyectarse en el ámbito personal y familiar, con estabilidad en el más amplio de los sentidos. En este contexto, y si de proyección hablamos, los desafíos venideros que compromete la municipalidad de Osorno son tan importantes como altos en su inversión. 15 mega obras son lo que espera avanzar la actual gestión edilicia en los próximos cuatro años, que considera su nuevo periodo alcaldicio, decisión adoptada en conjunto a la ciudadanía. Se continuará luchando por el mejoramiento de avenidas tan importantes para la ciudad como son República, en Rague Bajo, y Julio Buschman, que conecta a Osorno con la Ruta Internacional 215. También se espera este 2017 iniciar la normalización del Centro de Salud Familiar de Ovejería, y al mismo tiempo se trabaja en la reubicación del SESFAM de Rague Alto, pues este recinto se ha vuelto pequeño ante el incremento de usuarios de la salud primaria en dicho sector. En la misma área, el Ministerio de Salud ya aprobó recursos que permitan la edificación del séptimo SESFAM para la ciudad en las cercanías del Parque Chuyaca, el cual contará con un sapu de alta resolutividad. Así también, y en materia de educación, se hará efectiva la remodelación del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, mientras que en el ámbito de lo territorial se espera concretar la reposición del terminal de buses de la ciudad, recuperar el antiguo Puente San Pedro con fondos del Ministerio de Obras Públicas, ya comprometidos por las autoridades, y se aspira a avanzar junto al gobierno en el Parque Jot como área urbanística integral. Otro proyecto que ya tiene fechas en su planificación es la habilitación del acceso norte a Osorno, que le ofrecerá a la ciudad mayor respiro al sumar una nueva conexión vía interna, obra de largo aliento como el Teatro de las Artes, del cual sabemos este año se llevará a efecto su nuevo diseño tras la modificación del emplazamiento, estudio que arrojará un presupuesto de ejecución a conseguir en las instancias nacionales, al cual se logró con el Parque Barrio Integrado, que ya vislumbra su primera fase de viviendas. Así es como este 2017 se viene auspicioso y seguirán seguro las grandes novedades para Osorno, una gestión que se abre a los cambios, que escucha y responde a las necesidades de su gente. Desarrollo basado en un diagnóstico de la realidad local que se sustenta en los valores de la equidad, solidaridad, respeto y tolerancia por sobre todas las cosas. Bajo esta consigna juraron el pasado 6 de diciembre las nuevas autoridades comunales, el alcalde Jaime Bertín, en su tercer periodo, y los concejales Emeterio Carrillo, Daniel Lilayú, Carlos Vargas, Jorge Castilla, Mario Troncoso, María Soledad Uribe, Osvaldo Hernández y Víctor Bravo Chomalí. Personas comprometidas con el desarrollo de Osorno y sus habitantes. Y si de grande se trata, así de majestuoso ha sido para los osorninos y turistas el remozado Parque Cuarto Centenario, que abrió sus puertas al público el 2016, ofreciendo naturaleza, deporte, entretención y cultura, todo en un mismo lugar. Hablamos de una obra que vino a darle la posibilidad a una comunidad de interactuar con el río Damas, y donde la modernidad se conjuga mágicamente con un entorno de áreas verdes imponente en pleno centro de la ciudad, con ingreso liberado, al igual que los espectáculos que allí se desarrollan. El Parque Cuarto Centenario es administrado por el municipio y posee guardias privados de seguridad durante el día y la noche. Se espera en un futuro cercano concesionar un espacio para la habilitación de una cafetería, nuevos servicios para los concurrentes. Otro de los hitos 2016 fue la gran fiesta escolar en la que se transformó la inauguración de las obras de reposición del Liceo de Rahue en Osorno, acto desarrollado el 21 de septiembre y el cual contó con la masiva asistencia de autoridades regionales. La obra en sí consideró un nuevo pabellón con 10 salas de clases, laboratorios de computación y ciencias, además del mejoramiento del actual gimnasio, una multicancha y la implementación de un sistema de calefacción por geotermia. En el ámbito de recursos sectoriales, en noviembre del año pasado se inauguraron las obras de ampliación de la pista del aeropuerto Cañal Bajo de Osorno, que consideró el alargue de la loza, expropiaciones y otros trabajos complementarios como mejoras de la señalización, drenaje, luces de borde y de altura, entre otros adelantos. La inversión ascendió a los 4.500 millones de pesos, asumidos por el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Y ahora es Osorno el que debe levantarse para exigir mayor frecuencia en los buenos, pues la ciudad cuenta con un terminal aéreo de primer nivel que cumple con los más altos estándares de seguridad para el arribo de aviones de mayor tonelaje y capacidad de pasajeros. Por otra parte, la misma cartera ministerial entregó más de 600 millones de pesos para ofrecerle calidad de vida a los vecinos de Franca, mejorando sustancialmente el pretil de la costanera que permitirá contener eventuales crecidas del río Raúle, con lo cual se acalla cualquier alarma pública generada a raíz del trabajo de actualizaciones del plano regulador comunal que lleva adelante el municipio de Osorno. Se trata de un muro de 1.043 metros de largo, el cual se elevó a un metro más de altura y se ensanchó al mismo tiempo en otros dos metros. Todo lo anterior con la finalidad de brindar mayor seguridad a quienes viven en esta zona ribereña al río Raúle, contando con un pretil que cumple con las exigencias técnicas que emite la Dirección de Obras Hidráulicas. Siguiendo con proyectos de alta trascendencia, sin duda que el más esperado era Centro de Referencia Diagnóstica de Salud Primaria para Osorno, un edificio de cinco pisos ubicado en Avenida César Ercilla, frente a la clínica alemana, donde se tomarán exámenes médicos de forma gratuita. El 2016 partieron las obras de ejecución y una vez comience su operatividad, se augura ofrecer salud oportuna a los usuarios de la atención primaria local, ya que los pacientes no estarán obligados a realizarse los estudios clínicos en el hospital, donde en la actualidad deben sortear largas filas de espera y meses para encontrar hora en algunos exámenes específicos. En la misma línea del desarrollo, imbuida en el espíritu de la medicina social de antaño, la farmacia vecina de Osorno abrió sus puertas en junio del 2016, y es reconocida de esta forma, pues su puesta en marcha nació bajo la idea de responder a uno de los derechos sociales más importantes de la humanidad, como es la salud. El que este recinto sea hoy una realidad en la comuna de Osorno, responde a la adaptación local de las reconocidas farmacias populares, y su instalación fue posible tras la inversión inicial de 78 millones de pesos que destinó el municipio, utilizados en gran parte en la adquisición de los medicamentos, leche y pañales. Hoy la casa edilicia solventa los gastos fijos y del personal que allí labora, además de la buena nueva que anuncia, toda vez que este año se espera construir un edificio propio para esta farmacia municipal, en Avenida Maquena, con la clara intención de ofrecer mayor comodidad a los usuarios en cuanto a espacios y servicios básicos para los mismos. Pero si de rendir cuentas se trata, y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y también siguiendo el espíritu de ley de transparencia, las imágenes que a continuación observaremos resumen los hitos y proyectos que figuraron el 2016, primordialmente obras sociales que redundaron en el bienestar común y en una mayor calidad de vida en los barrios. Así fue como Franke vivió con alegría la intervención del exitoso programa Quiero mi barrio, inaugurándose el pasado año obras como el paseo y multicancha Los Abedules, la plaza y la sala multiuso Villa Entre Lagos. Se registró el mejoramiento de veredas y del entorno a conjuntos habitacionales, recursos MIMBU que superaron los 650 millones de pesos, adelantos consensuados con los residentes que fueron canalizados por profesionales de la secta municipal que trabaja mancomunadamente con el gobierno. También se continuó en la senda de mejorar las veredas de algunos sectores de la ciudad, resultando favorecidas, entre otras, las poblaciones La Cantera, al lado del Colegio San Mateo, Felizardo Acenjo de Ovejería y Vicente Pérez Rosales en el sector oriente de Osorno. Por otro lado, buenas nuevas tuvieron los amigos de la Villa Puaucho, quienes accedieron a la construcción de su anhelada multicancha deportiva, una obra altamente valorada por la juventud, al igual que el espacio para la recreación de los vecinos de la población Pedro Aguirre Cerda, en Ragüe Alto, quienes recibieron inversión para diversos proyectos comunitarios que se armaron en propiedad del 2016, y hoy son una realidad. Entre estos, Plaza Barranquilla, la Sala Multiuso de Calle Panamá y la multicancha Plaza Venezuela, abierta al público recientemente, un orgullo para sus dirigentes. El año pasado también se construyó la multicancha Villa Atlántico, espacio público para el desarrollo de la práctica deportiva en Ragüe Alto. Otros 27 millones de pesos con cargo a la Subdere, donde los niños y jóvenes ocupan su tiempo libre en competencias sanas de básquetbol y baby fútbol. Siguiendo con este cronograma, el 2016 dejó para los vecinos de Villa Jardín del Alto de Ovejería, una sede social donde planificaron su crecimiento. De este modo, y gracias a la Subdere, se logra dicha construcción, dejando atrás las reuniones en la Plaza del Sector. Quienes también sumaron adelantos fueron los socios amparados a la Junta de Vecinos Población García Hurtado de Mendoza, Tercer Sector, luego de inaugurar en julio de 2016 la reposición de la antigua sede social que poseían, obra financiada con fondos de la Subdere, los que superaron los 46 millones de pesos. Por su parte, los residentes de Población Ambrosio O'Higgins, en el sector oriente de Osorno, hicieron suya la construcción de su sede social, un proyecto requerido por la dirigencia que se acercó a demandar lo propio al municipio, adjudicándose más tarde los recursos PMU para concretar dicha obra. En tanto, con fondos propios, la entidad edilicia construyó la Casa Comunitaria de la Población Autoconstrucción de Franque, inversión que bordeó los 54 millones de pesos, siendo la misma autoridad comunal quien se reunió con los vecinos en el lugar a dar a conocer la noticia. Esa imagen hoy en el recuerdo, ya que ahora se proyecta inaugurar la obra en abril de este 2017. El Club de Leones Osorno cuenta también con una casa mucho más acogedora. Hombres y mujeres de buen corazón que trabajaron por la ampliación de su sede, ubicada en Avenida Manuel Rodríguez, y donde el municipio de Osorno aportó recursos para su ejecución a través de la entrega de una subvención especial a dicha agrupación. Otras de las áreas de intervención que la Casa Edilicia priorizó el 2016 en pos del crecimiento de los sectores de la ciudad fue la construcción de plazas públicas para el esparcimiento, tal cual lo vivió la Comunidad de Santa Norma II al habilitar el Área Verde Baldía que figuraba tras su sede, con un proyecto de diseño que ha recibido aplausos espontáneos, ya que en la actualidad esta zona se alza como un lugar de encuentro de niños y las familias del sector. Una realidad similar agradecen hoy los vecinos de Rague Alto, quienes inauguraron la Plaza El Salvador, obra con cargo al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y cuya inversión alcanzó a los 144 millones de pesos para la recuperación de 4.200 metros cuadrados de verde, convertidos en una plaza cívica que cuenta con juegos infantiles y una explanada para la realización de actos masivos. Tan felices como los usuarios de Plaza El Salvador están los vecinos que rodean la nueva plaza Cochabamba, trabajos igualmente ejecutados bajo el programa Quiero Mi Barrio e inaugurados en noviembre del 2016. Esta iniciativa formó parte de los cinco proyectos que consideró esta intervención en Rague Alto, donde también destacan el Centro Comunitario Los Andes y Plaza La Paz. El Gobierno Regional de Los Lagos, por su parte, contribuyó con la construcción de otros dos proyectos sociales como son la Multicancha Villa Parque Nacional y Plaza Villa Cautín, espacios cuyos diseños fueron consensuados entre vecinos y la SEC Plan Municipal, adjudicándose el 2016 los montos para la ejecución y otros cientos de alegrías. Un año de esfuerzo y arduo trabajo. Se inauguró la pista de patinaje en seco y finalizaron las obras del nuevo pueblito de eventos en el Parque Chuyaca. Este último un recinto techado con módulos para albergar distintos tipos de actividades gastronómicas y artesanales, un espacio que será administrado por el municipio para la rotación de ferias turísticas que promuevan la productividad e identidad local. Para el mes de abril, en tanto, se proyecta la esperada apertura al público del nuevo Museo del Pleistoceno, lugar que concentrará los vestigios de la investigación arqueopaleontológica del sitio pilauco donde se encontraron restos de animales prehistóricos con data de hace 14.000 años. Asimismo, este 2017 se licitará la concesión del restaurante que igualmente construye el municipio al interior del Parque Chuyaca, con la particularidad que en este recinto se acceda a ofrecer un menú pertinente, utilizando como base productos típicos de nuestra zona. En el ámbito de lo deportivo, el año 2016 se traspasaron los fondos para la construcción del Skate Park de Osorno, a emplazarlo en los terrenos del mismo Parque Chuyaca, un trabajo desarrollado codo a codo entre la Seremía de Deportes y la Municipalidad, proyecto que por estos días se encuentra en fase de licitación. El diseño considera la construcción de un radier de cemento para la pista, de aproximadamente 1.894 metros cuadrados. La implementación de infraestructura idónea compuesta de tres barandas y siete ramplas de diferentes características y dimensiones, además de la instalación de mobiliario urbano y luminarias, entre otras partidas. Los fondos de ejecución de la obra son con cargo al Ministerio del Deporte del Gobierno de Chile, 262 millones de pesos para responder al compromiso municipal con la juventud local. Así en más, se avanza a pie firme en materia deportiva en Osorno, pues con gran orgullo el municipio lidera la construcción del Estadio Schilling en la población Alday, un recinto con cancha sintética para seguir apoyando el fútbol amateur, infraestructura que sin duda le cambiará la vida a estos deportistas que merecen mayor dignidad en su práctica. La obra considera modernas graderías, camarines, estacionamientos y cierre perimetral, además del espacio para el administrador de la unidad, cuya labor estará a cargo del Departamento de Deportes Comunal y quien tendrá la misión de velar por el adecuado funcionamiento del recinto. El mejoramiento de este estadio fue posible gracias al préstamo obtenido en la subdere mediante el Programa de Inversión y Desarrollo de las Ciudades, lo que demuestra una vez más que el municipio Osornino presenta un estado financiero sólido y consolidado, inversión que alcanzó los 700 millones de pesos aproximadamente. Por otra parte, si bien la construcción de la cancha sintética para ovejería ha tenido que sortear una serie de eventualidades que han demorado su instalación, estos factores externos no amilanan al municipio a seguir trabajando por el término de la obra. La Corporación Edilicia destinó a este proyecto cerca de 300 millones de pesos, que incluyen el pasto artificial, cierres perimetrales y reubicación del sistema de iluminación, todo a favor de los más de 500 deportistas agrupados en la Asociación de Futbolistas de Ovejería. En materia de desarrollo rural, en una muy buena idea se transformó la entrega de motocultivadores a los pequeños agricultores de la comuna, ya que en el 2016 fueron 10 las organizaciones que recibieron este tipo de herramientas para labrar superficies de tierra, favoreciendo directamente el desarrollo de sus predios. Esta entrega surge con la finalidad de que las máquinas sean utilizadas de forma cooperativa por la organización rural beneficiada, estableciéndose sistemas de turno, de modo que la mayor cantidad de familias asociadas a este grupo comunitario puedan optimizar los tiempos que destinan actualmente al desarrollo de sus cultivos. Asimismo, otra de las alternativas de apoyo al mundo rural, ejecutada el 2016 por el municipio Osornino, tuvo relación con la entrega de fondos para la construcción de pozos profundos que permitieran garantizar agua potable para sectores que estaban teniendo problemas con el vital líquido. Así, por ejemplo, se ayudó a una decena de sectores rurales, tal cual lo vivió el Comité de Adelanto Las Vertientes de Pichil, quienes inauguraron su pozo el 26 de julio luego de recibir un aporte de 9 millones de pesos para llevar a cabo lo señalado. También fuimos testigos de la alegría similar que sintieron las familias del sector de Baquedano, Villorrio que cuando comenzó a poblarse, en él solo vivía la mitad de los hogares que hoy existen en el lugar. Fue precisamente esta la razón que motivó a los dirigentes a trabajar por la construcción de un nuevo pozo profundo, el que fue inaugurado en agosto del 2016 con la participación de diferentes autoridades, tal cual ocurrió en Murrinumo, en septiembre del mismo año, cuando unidos estos vecinos inauguran la nueva obra. En el área urbana y social destacó el gesto de un grupo de dirigentes que adaptaron una biblioteca al interior del campamento Padre Hurtado, un proyecto digno de imitar, por ello es que la iniciativa fue apoyada por el municipio con aportes específicos para su mejoramiento. Se entregaron del mismo modo útiles escolares a un total de 2.000 alumnos y alumnas de la comuna, menores que recibieron una mochila de buena confección junto a su equipamiento educativo, lo que les llamó muchísimo la atención. En materia de presupuestos participativos, 17 organizaciones resultaron ganadoras con el financiamiento de sus proyectos. En total se repartieron 50 millones de pesos, siendo una de las agrupaciones favorecidas la Junta de Vecinos Colve Alto, quienes decidieron levantar un memorial en reconocimiento. al aporte evangelizador y social que hicieran los sacerdotes Pedro Kligel y Vicente Gottschalk, líderes en la autoconstrucción de su villa. En lo concerniente al desarrollo económico y territorial, el 2016 fue importante para el área turística, ya que el municipio lideró la confección de su propio Pladetur, instrumento de participación ciudadana que permitió identificar la imagen objetivo de Osorno, como la capital gastronómica del sur de Chile, por su excelencia en la productividad cárnica y láctea, además de ser la capital de la arqueología, por el tesoro histórico que luce en el sitio paleontológico de Pilauco. Así, y dentro de las acciones de promoción, por primera vez Osorno exhibió en un canal de señal abierta un audiovisual que mostró a la provincia en su plenitud, y como un destino para enamorarse. Una medida inclusiva, ya que para el turista no existen límites geográficos, sino belleza en su complemento de Mara Cordillera. Fue Carolina de Moraz y Rafael Araneda quienes invitaron a Chile y el mundo a visitar Osorno durante su matinal en Chilevisión, y quienes además presentaron en sociedad a Pilauquín, la primera mascota osornina que resultó del concurso Osorno le pone nombre a su gonfoterio. Iniciativa educativa para masificar el patrimonio tangible que posee la ciudad, ya que son pocas las urbes que poseen pruebas de la existencia de vida animal de hace 14.000 años. ¿Quieres disfrutar de la nieve, aguas termales, playas y un bosque siempre verde, todo en una misma región? ¿Quieres? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encantaría! Los invito a todos a viajar a Osorno, a la tierra de la leche, de la carne, a la tierra de Carolina de Moraz, a tan solo una hora de distancia. ¡Viaja a Osorno! ¡Sí! ¡Bravo! Osorno ha ido justificando su ubicación dentro de las mejores ciudades del país donde vivir, por calidad de vida que ofrece a los amigos del desarrollo, avanzando con proyectos sociales y de envergadura, y planificando al mismo tiempo medidas generosas con el medio ambiente. En noviembre del 2016, el comercio y la ciudadanía dejaron las bolsas plásticas, tras la campaña de concientización por el uso de envoltorios reutilizables, un cambio cultural que se trabajó paulatinamente, pero cuyo trasfondo es mucho más valorable, pues la comunidad entendió que no es tan difícil tener comportamientos amigables con el entorno. Paralelamente, 1.700 familias se vieron favorecidas con un kit de ampolletas de bajo consumo, en el marco del convenio suscrito entre el municipio y la Seremia de Energía de los Lagos. Un programa educativo lo hable, pues la comunidad comenzó a inclinarse hacia el uso eficiente de las fuentes energéticas al interior de su hogar. La limpieza, por otra parte, fue prioridad para la gestión alcaldicia, aumentándose la frecuencia en el servicio de barrido de calles y retiro de basura domiciliaria, así como también imperando campañas para evitar los microbasurales, el retiro de chatarras programado y controlado, además de la promoción de conductas partidarias al reciclaje permanente. Así germinaron buenas noticias el 2016, como otros hitos en los que también la comunidad social se vio involucrada. En sesión solemne se constituyó el nuevo Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Osorno, COSOSI, órgano asesor de la municipalidad, el que trabaja por asegurar la participación ciudadana en el desarrollo local, mediante la socialización de los proyectos, programas y planificación en general del territorio. Otro de los avances fue el trabajo en materia de seguridad pública, ya que los municipios adquirieron un rol preponderante en la formulación de su plan operativo tendiente a reducir los índices de inseguridad en los barrios, además de contribuir a la prevención de hechos violentos o delictivos, resultado de lo cual la comuna de Osorno puede decir que ya levantó su propio diagnóstico comunal, obras que se irán conociendo en el tiempo, ya que este 2017 florecerán obras concretas a favor de la gente. Buenos augurios esperamos, como grande fue la emoción de la obertura del último Festival de la Leche y la Carne, Cultura de lo Nuestro, el ensamble perfecto entre el talento local y consagradas figuras del concierto nacional. Tuvimos también la posibilidad de apreciar la gran producción artística de un cantante de la talla de Pedro Fernández, así como la presentación magistral del ballet folclórico nacional, Pafona, y de la Orquesta Filarmónica de Santiago, extensión artística pura, gracias al guiño del Consejo de la Cultura y las Artes en la región, con quienes hemos logrado dar vida a grandes emociones. Del mismo modo hicieron lo suyo las compañías de Teatro San Ginés y Mori, que participaron en la última versión del Festival de Teatro de Invierno en Osorno, con llenos todos los días. Espectáculos consagrados como el gran concierto de Cecilia Echenique y el coro de niños San Francisco en su presentación en Navidad. Así hemos evidenciado un año de labor y logros, donde el denominador común es la ciudadanía. Innumerables recuerdos como momentos de alegría, una administración cercana y participativa, promesas que se cumplen, desafíos bien encaminados. Ese es el compromiso del Consejo Municipal Osorno, un cuerpo colegiado que juró en diciembre de 2016, defender y luchar por el progreso y bienestar de todos y todas. ¡Gracias!